Sí, porque estos son inciensos puros, los hacemos nosotros, los fabricamos nosotros. Lo podés usar tanto prendido como apagado, ropero, cómodo de aplacar o auto. Me decías, ¿se quema un pedacito? Sí, esto es así. Si lo van a encender, cortan un pedacito chiquitito así. El aroma les va a quedar de 6 a 8 horas en el ambiente. Y si no, lo cortan todo en pedazos, lo ponen en el ropero, la cómoda o el placar, perfuma la ropa y el ropero, después lo van sacando de ahí para prenderlo. Para el auto va un palo entero arriba del tablero que le dé el celco a transpire. Mientras más calor, mejor. Lo que no les va a alargar cuando ustedes lo prendan es olor a madera quemada porque no traen varillas. Son distintas opciones, nosotros conocemos mucho los ahumerios. En este caso estamos hablando de algo más concentrado. Sí, son mucho más concentrados. Esto viene húmedo dentro. El primer aroma que larga cuando lo abren es todo lo que le va a sobrar hasta que se seca. Es mientras más lo dejen secar, se va a hacer mejor el aroma menos el humo. ¿Volver a veces en Paraná o ya has venido otras veces? No, ya he venido varias veces a Paraná. Tengo mucha clientela. Por suerte, gracias a Dios. ¿Y esta feria qué tiene a diferencia de otras? Porque sé que ustedes recorren siempre muchos puntos del país. Yo mantengo un compromiso con Paraná. Y es el cumplir a Paraná. Muy bien. A la gente. Muy bien. Así que estás completamente ligada a negociar a Paraná. Exactamente. Y eso que estoy en una zona que en este momento está abriéndose la temporada. Sin embargo, te venís para acá. Sin embargo, elegí Paraná. Muy bien. Buena clientela y buena gente. Buena clientela y buena gente. Gracias a Dios. Bueno, a seguir con la feria hasta el 22. ¿Escuché que estabas? Sí, hasta el 22 estamos. Y al lado tenemos las muñequitas hechas a mano, que también son aromatizadas y todo. A ver, vamos a ver de qué propuesta estamos hablando. Venga señora por acá, a ver si me cuenta o no me va a contar. Porque acá la vecina ya la vendió. Venga por acá, me cuenta. Son muñequitas elaboradas por usted, pero además, ¿tienen aroma también? Sí, bueno. Hay muñecas que hago con rodajas de cítrico, entonces son aromatizadas. ¿Cómo con rodajas de cítrico? Y bueno, es un proceso que se hace. Ve acá el cuerpo de la muñeca. Adentro tienen rodajas de naranja o de limón. Ideal, digamos, la propuesta esta para la época en la que se instala la feria, que tiene que ver con la Navidad. Claro, y tenemos muy buenos precios. Hay de 50 pesos, 100 pesos, 150. Bueno, así que hay para todos. ¿La gente pregunta mucho y compra o pregunta mucho y no compra? Bueno, hemos tenido días de buenas ventas y bueno, preguntan mucho los precios. Claro. ¿De qué hora a qué hora están? Estamos de las 9 de la mañana a 21 horas. Muy bien, así que la gente venga hasta el 22, ¿están seguros? Por supuesto que los esperamos a todos los paranáes. Nosotros trabajamos todo lo que es la línea de cuero. Todo en cuero, termo, portatermo, mate, llavero, todo eso. ¿Algunos que tienen el logo de Paraná, otros que son personalizados? Sí, se personaliza y si no se hace con los distintos clubes, distintos dibujos que tenemos. ¿Cómo viene la mano? Y lento, muy lento, pero de a poquito se va vendiendo.